que rollo amigos aqui les traigo un nuevo video para nuestro canal en esta ocasión estaremos hablando sobre Lilian Griego y Carlos Parra asi es amigos el dia de hoy estuvieron compartiendo un video de Lilian Griego donde estuvo cantandole a Carlos Parra amigos asi es la cancion de pidele a la luna asi un tema bastante bonito pero sin embargo pues bastante triste en estos momentos porque pues ahi dice pidele lo que quieras pero no que me olvide de ti y lamentablemente esto jamas va a pasar de Lilian Griego que se olvide de Carlos Parra pero lamentablemente ya no se encuentra con nosotros aqui les voy a compartir el video amigos pero antes de continuar quiero invitarlos a que vayan a mi pagina de facebook el link estará en la descripcion para que vayan y me sigan se los agradeceria muchisimo ya que estamos por cumplir algunos requisitos algunas metas por alla tenemos dias de comienzo y pues agradeceria mucho su apoyo amigos aqui en youtube pues no con estos videos no los invito a que se suscriban ni nada aquello es un simple requisito que necesito cumplir pero no es por seguidores aqui se los voy a compartir tambien por alla me pueden mandar mensaje a mi pagina de facebook amigos el link estará en la descripcion yo respondo completamente todos los comentarios que me quieran hacer preguntas o lo que sean ahi me pueden mandar mensaje a mi pagina y con gusto les respondo a todos muchisimas gracias por todo su apoyo aqui les mostramos este video Lilian Griego cantas pide me regalo mas caro del mundo yo se que tal vez esto te suene absurdo pero no me pidas cosas imposibles asi es amigos Lilian Griego le canto esta cancion pidele a la luna pues un tema bastante bonito amigos pero bastante triste en estos momentos perdon para Lilian Griego porque como muchos sabemos hace ya algunos meses perdió la vida su prometido Carlos Parra para las personas que no sepan el contexto de esta situacion les voy a dar un poquito les voy a contar que fue lo que paso pues ese era el cumpleaños de uno de los hermanos de Carlos Parra amigos asi es de Cristian Parra en el cual era el 6 de mayo amigos asi es el 6 de mayo el iba en camino hacia la fiesta creo en Mazatlán si no me equivoco en Sinaloa en el cual amigos lamentablemente de camino de Estados Unidos a Mazatlán pues tuvo un accidente en el cual se dio a conocer que pues una llanta de su carro amigos había pues ponchado explotado como lo quieran llamar y pues lamentablemente estos accidentes nunca te lo esperas nunca te lo imaginas que pueden pasar pero a una alta velocidad pueden pasar muchísimas cosas como en este caso amigos el día 6 de mayo Carlos Parra perdió la vida aún no salen a aclarar no cuentan que fue lo que paso realmente porque en las redes sociales se dicen muchísimas cosas amigos que el iba bajo los efectos del alcohol que esto y que el otro sin embargo nosotros nunca hemos hecho un video hablando o diciendo esas cosas claramente no hacemos contenido con mucho respeto cariño para todo su público para Lilian para su familia con muchísimo respeto pero pues hay muchísimas cosas que se dicen sin embargo pues no se sabe si es verdad o mentira pero lo que si se dicen es que pues una llanta trono amigos y lamentablemente se descontroló el coche el carro y pues en este caso perdió la vida Carlos Parra muchísimas gracias por todo su apoyo amigos los invito a que me sigan en mi página de facebook nada más eso les pido pues para llegar unos requisitos nos faltan todavía algunos seguidores ahí muchísimas gracias por todo su apoyo de verdad con muchísimo cariño se los digo con muchísimo respeto descansa en paz Carlos Parra y como dijo Lilian Griego pídele lo que quieras pero jamás le pidas que se olvide de él así es amigos Lilian Griego jamás se olvidará de su nenito de su prometido del amor de su vida su otra mitad